El día lunes 28, siguiendo con el caso de agresión generado hace un par de semanas al inspector de tránsito César Palacios, por el señor Jorge Rubén Espínola, a quien se le libró un acta de imputación por el hecho punible de resistencia. Con respecto a este caso, en la semana, sería el lunes, se le libró un acta de imputación al señor Jorge Espínola Acuña por el hecho punible de resistencia. Recordemos que este señor, en fecha 21 de enero, en las inmediaciones de la aduana, había protagonizado un incidente en la fila de adelantamiento para el cruce a la ciudad de Posadas, en este caso desobedeciendo las órdenes impartidas por el agente municipal César Palacios, quien resultó víctima de una agresión física por parte de este señor Jorge Espínola, que fue imputado, como te manifestaba, el día lunes de esta semana. ¿Ya se presentó él a declarar? Sí, se le practicó las audiencias testificales a la víctima y a los testigos del caso. El Ministerio Público va a estar convocando para la audiencia indagatoria al señor Jorge Espínola. ¿Cuándo sería esto? Y creería que la semana próxima. ¿Esto fue el primer caso que se dio, o sea, de esta índole, para algún efectivo municipal? Es un hecho que se suele presentar en la vía pública. En este caso, gracias al acompañamiento del Ejecutivo Municipal, la asesoría jurídica presentó una denuncia formal contra este señor y el Ministerio Público, previo a trámites de rigor y cumpliendo con todos los actos procesales, presentó imputación contra este señor. El supuesto agresor fue captado por imágenes del circuito cerrado al agredir al uniformado y lanzarlo a la capa asfáltica. El hecho ocurrió en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz el pasado lunes 21 de enero.